Hoy quien a mi lado fue la pregunta mi hermano Dijo no se sabe que todos morden la mano Varios perros tras el hueso que lleva tiempo enterrado Con dinero baila el perro eso ya te lo he comprobado Me dijo ten cuidado con lo que pase allá afuera La vida real es dura no todo es infancia entera Nunca bajé la guardia por más feo el que sea la perra Aquella perra me dio guerra de pronto el karma le llega Le dije tranqui brother se quien me cuida la espalda Tanto tu como hay otros que no traicionan por faldas Nunca bajo mirada lengua nunca se me escala Evoluciona fuerte esperen a que el disco salga Esperen a que el disco salga Escribo y digo lo que quiero en cada canción Expreso como puedo a veces habla al corazón Prometer el error dos veces queda en decisión Este es mi cambio checa mi punto de evolución Mamá le dije un día que el rap a su hijo lo guía Aún no se gana nada más que la esperanza siga Me da gusto saber que tengo a mis padres con vida Más me llena saber que nunca nos faltó comida Gracias a quien siempre se ha jodido y nunca falla Mi ejemplo a seguir y ganar en cada batalla Ese que batalla y siempre lo calla Mi respeto es jefe de hombre siempre ha dado talla No me doy por vencido look yo tengo lo que quiero Por más que te echen la familia va primero Sigo siendo el mismo vengo pero con más huevos Distínganse chamacos los nuevos no andan con huevos Los nuevos no andan con huevos Los nuevos no andan con huevos Por más que te echen la familia va primero Aprende mantener aguante cuando estuve solo Me di cuenta que la vida es duro y te la ganas solo Porque solo uno sabe lo que se ha jodido Y solo les pido no me busquen cuando se me queden solos Ah, porque buscarme no va a funcionar Porque el buscarme no va a funcionar Porque buscarme no va a funcionar Si no estuviste antes que te hizo cambiar Te hizo cambiar Escribo y digo lo que quiero en cada canción Expreso como puedo a veces habla el corazón Cometer el error dos veces que dan decisión Este es mi cambio checa mi punto de evolución Escribo y digo lo que quiero en cada canción Expreso como puedo a veces habla el corazón Cometer el error dos veces que dan decisión Este es mi cambio checa mi punto de evolución Escribo y digo lo que quiero en cada canción Gracias.